hey buenas a todos y bienvenidos a una nueva review para minecraft 1.7.10 llamada open blocks del mod open blocks para 1.7.10 que está para versiones posteriores con algunos cambios yo sólo veré la versión de 1.7.10 porque es la que les traje en la serie de maldad de bondad recuerden que estoy haciendo la review de todos los mods de las dos series tanto maldad de bondad como mi hardcore dragon esta review chicos las dice hace unos mes más o menos cuando empecé a programar todas las reviews hay algunas cositas que tal vez no tengan muy frescas pero en su mayoría creo que todo lo tengo más o menos claro o eso es lo que creo pero si tengo alguna duda tenemos para que nos ayude la guía del mod que viene con el mod que está completamente en español o casi completamente en español porque hay algunas cosas que veremos que están en inglés creo como creo que el shunke automático está en inglés a ver la mesa de crafteo no la mesa encantamiento si esto es el mezclador de pintura bueno estas son todas cosas que iremos viendo a lo largo de la reviva así que la guía del mod vamos a meternos de lleno la guía del mod se craftea con un libro y uno de arcilla y te presenta una guía un poco sencilla de cómo entender el mod básicamente aquí tenemos todo lo que viene siendo el contenido del mod todos los bloques que arregla y agrega todas las cosas que uno puede llegar a craftear dentro del mod exceptuando algunas pequeñas excepciones que veremos en este en esta review de esta parte de aquí hay algunas cosas que están bugeadas y que no las mostraré por el simple hecho de que pueden crecer su mundo después hay varias cosas como la miscelánea de encantamientos nuevos y nuevas cosas que iremos viendo que les mostraré como por ejemplo los dos encantamientos nuevos que hay que son donde los he metido macho había metido yo iba a mostrar dos encantamientos pero no los encuentro uno es estafa que es un encantamiento que puede llegar a venir hasta el nivel acá están ven estafa última oportunidad e inestable eso lo veremos en con más atención al final de la review así que sí y estos son los bloques que yo les decía que pueden traer problemas porque el mod trae unos bloques invisibles sin crafteables pero no se pueden quitar del mundo así que no prefiero no mostrarlos por miedo de que después me echen la bronca saben bueno primero tenemos las escaleras de mano voy a mostrarles estas cositas que son tipos de crafteos distintos o bloques conocidos que se craftean con palos de madera que son las de siempre y después tenemos una versión que agregar modo que se hace con hilo y palos de madera es una forma más sencilla te da ocho cada crafteo en cambio las escaleras estas te dan tres es una forma más sencilla pero en que quito esto más sencilla de conseguir escaleras y me parece a mí que si tienen una granja de arañas o algo por el estilo es mejor utilizar estas escaleras que las de madera cada uno a su propia bola después tenemos el botón grande que es un botón que se craftea con cuatro botones que es un botón más visible y se puede utilizar tanto como decoración como para placar como una placa de presión moviliza simplemente envía una señal de redstone como un botón normal pero es más visible también como decoración se puede utilizar como paredes porque la otra vez vi un tipo de paneles que se ponían sobre las paredes térmicos y quedaban bien tal vez para una casa futuristas y ahora vamos a ver unos bloques que cambian de color que quedarían bastante bien esto ya es cosa mía después tenemos las en calder escaleras cansinas que son estas que está aquí que son unas unas puertas sencillamente unas unos unas trampillas que en este caso son una trampilla escalera combinado con una escalera de esta forma para qué sirve esto bueno es la misma trampilla que si tú la bajas se puede utilizar como una escalera normal tiene la misma funcionalidad que una escalera si uno puede pasar de trampilla a trampilla y seguir moviéndose normalmente si nosotros ponemos esto así lo bajamos los dos se puede seguir utilizando como una trampilla como unas escaleras esto está bueno quizás para hacer un mapa la verdad está bastante interesante y nada eso después tenemos los caminos rústicos que es un tipo de graves de caminos que se hace con roca y piedra y te da dos por cada uno y son unas piedras que se pueden utilizar para caminos como pueblos o para caminos de pueblos que tienen muchas formas distintas si ustedes se fijan es muy raro encontrar dos iguales de estos incluso aquí había uno que ven este puso dos nada más y este puso cuatro chiquitos la verdad está muy interesante este tipo de morfología porque es raro ver que en un mod que es tan amplio metan así no sé dinámicas distintas para bloques tan repetitivos o sea podían haber puesto cuatro distintos y ya está pero pusieron una gran variedad del mismo bloque que la verdad está bastante interesante son cosas que a una persona que ha hecho o que ha jugado bastante minecraft le llama la intención después esta es la trampilla después tenemos aquí lo que les voy a empezar a enseñar a partir de ahora que son la guía de construcción y la guía de construcción la guía de construcción constructora básicamente esa sería la traducción que las tenemos de este lado estas son dos guías de construcción son dos bloques que se pueden actuar con nosotros que podemos hacerlos actuar esto es una antorcha de restores desde el país de texturas el carácter desde la primera guía de construcción son cuatro cristales seis cristales puestos en paralelo básicamente una antorcha y dos polvos de restos con esto conseguimos este bloque tan interesante que tenemos aquí pero me había hecho un comando para había aprendido un comando para para evitar tener que hacer esto pero me lo olvidé y como resete el mundo bueno cómo funciona este bloque este bloque dice que si tú le da shift y clic supuestamente se va a poner el bloque pero no funciona la verdad no funciona así que vamos a quitar esto de aquí y esto funciona con una señal de restos si nosotros le ponemos una antocha de restos al lado se va a crear una griega de construcción lumínica que para mí esto ya es bastante mono bonito para la construcción pero es para tu seguir una norma o un rango por ejemplo estas esferas son bastantes difíciles de conseguir en minecraft de poder hacer y tú simplemente lo único que tienes que hacer es ir poniendo los bloques de esta forma ven es una guía los bloques son totalmente transparentes no causa lagazos o sea es lo más bueno o noble con el pc que se pueden imaginar aunque parezca una interfaz muy difícil de de poner y qué sé yo está bastante bonito que tener una guía esta guía se puede modificar o sea nosotros podemos cambiar los valores de estos bloques por ejemplo si tocamos así se me vino todo encima y ahora no veo la guía y si vuelvo a tocar el contrario vuelve a su lugar creo que esto era para ir expandiendo vale este era el que te había tocado antes así así estaba como antes después esto es la orientación y aquí le puedes dar distintos tipos de este es un error que ocurre con este mod en realidad con mi mouse que cada determinada cantidad de clics se borra y si tú le das a menos creo que es la menos cantidad de altura claro este es altura este es ancho y me quedó una bóveda más o menos así un iglú ha echado la verdad se le pueden dar bastantes formas se lo puede hacer incluso cuadrado pero hay que ponerse investigar este bloque porque es bastante difícil de entender saben o sea otra vez quédense con que esta es la funcionalidad del bloque ahora bien hay otro bloque que es este que es una versión mejorada del que tenemos ahí que se hace con dos perlas de ender en 4 de cristal dos polvos de resto ni una antorcha normal este es un poquito más elaborado la verdad que sí si tú le pones una señal de resto en al lado va a emitir un mismo campo tiene la misma interacción solo que adentro tiene un cubo verde estéticamente está muy bueno porque va a tener otros tres cubitos girando dentro eso es estético pero si tú le das con una determinada cantidad de bloques se van a ir al centro o sea esta pelotita verde que está aquí van a irse poniendo bloques a lo largo de la guía de construcción había algo estamos en creativo o sea que a mí no se me van a gastar los bloques pero va a quitarles los bloques dentro del inventario es simplemente para no tener que andarse moviendo tú le das y voy a poner esto aquí y voy a seguir porque creo si estaba igual no igual igual no está pero bueno tengo este error con el clic que me voy a tener que cambiar de mouse estoy viendo vale si le doy así ver cómo se van poniendo bloques la verdad esto es mucho mejor que andar poniendo los bloques tuvimos si ustedes se fijan en el mini mapa se está completando toda la la construcción la verdad este bloque está muy bueno para aquellos que son perezosos o para aquellos que quieren hacer una construcción muy rápido simple de minecraft tienen enderpearl redstone por alguna razón han visitado alguna aldea y tienen todos los materiales para hacer este este bloque se casa se crean una mini casa así bastante sencillamente la verdad es fácil de construir no se está bloques esto es una lástima pero como pueden ver aquí tienen sus construcciones para hacer la interfaz sólo la verán no creo que la verán todos así que pueden utilizar el mismo radio como un campo de protección o algo por el estilo para delimitar una zona de cosas que ya veremos le voy a tirar esto y voy a eliminar todo esto vale continuamos con lo siguiente vamos a seguir con los ascensores este es un bloque que utilizan mucho los los jugadores de servidores porque es un ascensor fácil de hacer se hace con lana y perla de enderman cuál es el problema de este sensor que a menos que lo piques con un toque de seda desaparece este ascensor tiene la siguiente funcionalidad que si tú saltas sobre él te transporta 16 bloques sobre ti no más o sea no me va a teletransportar 17 bloques pero cuando hago shift me baja ven subo baja subo baja con ese hermoso sonido que tenemos se puede pintar estos ascensores pueden construirse del color de la lana que tú quieras y hay un elevador que es rotating que se craftea de esta forma con el ascensor y dos de hierro que simplemente lo que hace es rotarte o sea tú en vez de aparecer mirando de frente sube se aparecería mirando para aquel lado es una tontería pero a fines estéticos está bastante bien que no lo puse me olvide pero bueno hay otra forma de craftar el ascensor que creo que era se hace con la r si ustedes craftean este ascensor van a ver muchas opciones de crafteo esperen que vamos a buscarla vale 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 donde está el ascensor vale este es no 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 pequeños problemas técnicos para mí ya tengo tantas tantas reviews que hacer bueno se los muestro básicamente este es este ascensor se puede hacer de cualquier color vale se puede ahí creo decenas de colores de todos los colores del minecraft tienen naranjas rosas estos son los rotativos que se los voy a mostrar no sé que los quería mostrar pero se los voy a terminar mostrando si ponen este ascensor aquí y ponen el otro si vamos a ponerlo hoy suponerlo aquí y tú subes por este ascensor te gira ven web y qué le pasa este sensor vale no pensé que te giraba y que hace el elevador rotativo bueno ahí lo tiene otra otra cosita que me cuesta entender de estos mods que hace este que este que hace este sensor de distinto a ver puede estar aquí no aquí solo te muestra los ascensores digamos que es un bloque que falta preparar vale no vamos a parar la review por esta por esta cosa que al fin y al cabo a usos prácticos no cambie nada después tenemos la el andamio que dura 100 que es simplemente un bloque que después de ponerlo va a desaparecer sirve para hacer construcciones y no a tener que andar rompiendo los bloques son cuatro palos y te da ocho palos y te da ocho andamios simplemente son estos bloquecitos que tuvo al ponerlos después de un tiempo de ponerlos van a ir desapareciendo se van a ir rompiendo y van a ir dejando creo que dejan los palos vale recuerden que esta review yo le hice hace bastante tiempo vale después tenemos la tumba que es esta tumba bueno es una tumba que cuando nosotros morimos aparece con nuestro nombre si yo en este momento me pongo spawn point aquí vale y me hago barra kill así voy a aparecer al lado y va a dejarme una tumba con la experiencia alrededor y nosotros al romper la tumba va a dejarnos las cosas que teníamos adentro y el punto de muerte que es de otro modo que lo voy a eliminar porque ya de los puntos me estoy empezando a cansar madre mía me quedo en verso sin hacer esfuerzo y eso está desapareciendo vale después aparte de las tumbas tenemos unos banderines que la verdad están interesantes se craftean con alfombras tres alfombras y tres palos y simplemente sirven para marcar es un bloque que prácticamente se puede poner en cualquier lado bueno y al darle shift más clic cambia el color ven que son estos la verdad está bastante bonito no sé por qué vale y si le das si le das así shift clic y cambiamos el color ahí estamos muy bonito muy bonito muy bonito después disculpen esto ya lo veremos con más le prestaremos más atención en unos momentos después tenemos los tanques de experiencia los drenadores de experiencia y las duchas de resto y quiero sacar unas cositas más porque hay algo que me llama muchísimo la atención de este modo no vamos a sacar también experiencia vale experiencia que es con EXP vale vamos a sacar bastante experiencia frasco con experiencia frasco con experiencia no sé por qué que es dos tipos de frascos pero bueno se ponen esto aquí y nos vamos para la zona ahí estamos vale primero estos tanques emiten luz cuando tienen experiencia dentro son tanques que pueden tener cualquier tipo de líquido dentro ya sea agua que en este caso es este es el agua esta es la experiencia y como van a ver a continuación si no nosotros vamos a la parte del mod vamos a encontrar que los tanques con experiencia pueden albergar cualquier tipo de líquido y yo quería a no 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 en el ley vale voy a poner los tanques creo que era tan no esperen que tenemos que ir al open blocks mod open blocks aquí vale ven puede lograr cualquier tipo de tanque en este caso este es estos líquidos que son molten obsidia y sangre una es de levicraft y otro es de obsidiana es del thinkers vale tenemos después esmeralda también se puede hacer con el thinkers tiene una enorme cantidad de líquidos creo que todos los líquidos de los mods los puede avergar y estos tanques se van funcionando a medida que los vamos poniendo su crafteo es sencillo 4 de obsidiana y 5 paneles de cristal en cruceta te da dos de estos tanques y su funcionamiento es variado y bastante interesante el primero de los funcionamientos y uno que yo no sabía es que no primero les voy a mostrar se puede quitar experiencia de dentro dando shift y clic o clic derecho vale y ven como hay desapareció la experiencia y supuestamente me le está dando están los drenadores de experiencia que se hacen con barrotes con todo a rotes poniendo en los nueve espacios de la mesa de crafteo y de esta forma tú te puedes poner aquí arriba y va a dar drenar toda la experiencia que tú tengas encima si tú te puedes ir tirando experiencia pero en que voy a bajarle el sonido al minecraft porque esto me va a matar lo tengo tengo los cascos puestos yo vale vale supuestamente me está subiendo la experiencia pero yo no lo veo vale muy bien estas estos tanques de experiencia tienen un atributo que yo no conocía esperen que me voy a cargar bien de experiencia y ahora se los muestro que era que cuando tienen cuando están cargados no sé si es al 100% o algo por el estilo emiten una señal de redstone o por lo menos eso lo vi en una serie saben no sé si será cierto esperen que voy a eliminar este tanque y este tanque y voy a también tendré que eliminar esto voy a ponerme toda la experiencia que pueda porque quiero que este tanque se llene van disculpen por el tiempito que va a tardar de esto pero quiero ver si esto es cierto porque así es cierto se pueden hacer una enorme cantidad de circuitos o se pueden hacer granjas de experiencia automática vale no pasó nada no a no 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 ninguna señal de razón y entonces cómo hicieron estos muchachos hay dos muchachos que yo estoy siguiendo que pusieron una un coso de redstone aquí y cuando llegaba un determinado punto estos tanques emitían una señal de redstone pero no sé cómo lo hicieron tal vez un detector de blog que es algo por el estilo pero bueno después tenemos este que está aquí que es la ducha de experiencia que se craftea con tres de hierro y una de lucida y que funciona de la siguiente forma si nosotros ponemos el tanque un tanque de experiencia cargado como éste vale es bastante bien lo ponemos aquí lo ponemos aquí como cargar tus tanques de experiencia de forma suficiente lo que va a ser esta ducha de experiencia es empezar a lanzar experiencia y tú te puedes poner abajo y empezar a recibirla hay un problema no se puede cortar o sea tú la pones y la tienes que sacar vale es la única forma de cortar esto si la ducha de experiencia queda activada van a ser un montón de entidades dentro de tu mundo y les recomiendo que no la dejen activada vale tiro esto algo así y vuelvo a verlo vale después siguiendo con la revista el mod tenemos la trampa para osos que es esta cosita que está aquí que simplemente son trampas que se hacen con tres lingotes de hierro y seis barrotes y estas trampas son trampas que funcionan tanto como paramos hostiles como para jugadores si nosotros pasamos por encima en supervivencia 0 vale esto no nos atrapa a nosotros pero como si yo bueno debo de tener otra versión instalada vamos a sacar un mod y donde están los huevos donde están mis huevos donde están mis huevos y funcionarán no 1 vale vamos a ver voy a probarlo con uno es que con esto estos bichos no porque hace mucho ruido la verdad ya me cansé de estos bichos aquí hay un esqueleto vamos a probarlo con el que te a cierto los slimes empezaron a coñarse y aquí no tengas miedo subete una vez ven ahí atrapar al mod como es de 10 se estaba quemando y como lo voy a poner en pacífico por los slimes se va a ir pero aquí tenemos el funcionamiento total de las trampas las trampas para osos que son trampas paramos también vale después tenemos aquí dentro el aspertor este aspertor funciona de forma bastante interesante se craftea con seis lingotes dos barrotes y una antorcha de redstone y lo que hace es este me pregunto si hará que si tú lo pones encima de un tanque de agua una fuente de agua pic esto va a empezar a alargar el agua y va a actuar como si fuera con bombil vale país y lo pones cerca de cultivos en un área de creo que ocho por no cuatro por cuatro creo que es el área va a actuar como si los estuviese regando vale o sea que no necesitan en este caso agua alrededor de los cultivos para irrigarlos si quieren que esto también haga que crezcan los cultivos simplemente le tienen que poner polvo de hueso que es este que estaba aquí madre mía ahí estamos y lo ponemos aquí y esto va a ir gastando polvo de hueso cerca de los cultivos de a poco y los va haciendo crecer de forma más rápida la verdad está bastante interesante el funcionamiento de esta cosita y también la dinámica de largar agua está bien como yo tengo ahora las partículas reducidas lo va mostrando de a poco pero está muy bueno que con el polvo de hueso y voy a largar un gestor 10 vale venimos para acá vamos a dejar esto aquí y esto aquí y después tenemos la tolva aspiradora esta tolva aspiradora la verdad a miren ver se van se van saliendo esta tolva aspiradora funciona de una forma bastante interesante esto que es ah vale este es el costo de experiencia si nosotros ponemos la tolva aspiradora al lado de un bloque y lanzamos algún objeto la tolva aspiradora va a ir succionando los objetos vale y lo va metiendo dentro de la tolva había una forma de hacer que esta tolva ah vale aquí está vamos a hablar de la o esta tolva aspiradora tiene una salida de objetos que es esta ah no 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 la tienes enfrente madre mía se quedó configurado de antes interesante mod vale como esto aquí y va a lanzar los objetos de aquí a aquí vale ahora bien se puede hacer otra cosa con esta tolva aspiradora que su crafteo es con una obsidiana una tolva y un ojo de enderman la verdad es bastante barato para lo que simboliza porque creo que es un espacio bastante amplio creo que de 4x4 el que va aceptando los objetos ven está bastante bueno la dinámica también es del acercamiento está muy bien hecha y si ustedes se fijan cuando el chucutrulo esto acerca a los objetos los objetos se achican cuando van entrando y lo pasa todo y una que la verdad está bastante interesante después tiene una función que es de experiencia que cuando absorbe experiencia lo va metiendo dentro de frascos y en este caso estaría que hay bien es como que pasa experiencia de un lado a otro en este caso si nosotros se los voy a mostrar de forma muy sencilla si nosotros agarramos un tanque de experiencia como éste lo ponemos aquí agarramos una ducha de experiencia que vendría a ser que vendría a ser una ducha de experiencia que vendría a ser una ducha que vendría a ser una ducha tendría que ir a buscarla aquí está esto lo ponemos aquí esto va a absorber experiencia vale va a meterlo dentro del atol no supuestamente así si ven no la va tomando de mí la experiencia o no creo que está bugeado pero ven que se llenó un poco o sea que de alguna forma la experiencia como funciona esto ah vale tiene un buffer interno me cancho en todo tiene un buffer interno que va alargando la experiencia hasta este lado y la va almacenando aquí o sea que se necesitan varias de estas para poder llenar uno de estos tanquecitos ese ese es un algo en contra que tienen ven tal vez es demasiado lenta con la experiencia vale el tema voy a hacer de día este vídeo ya saben que puede llegar a durar bastante después tenemos la esponja que la esponja es bastante entretenida en cuanto a varias de sus funciones en realidad tiene una sola función vamos a sacar un cubilete de agua y lo vamos a poner donde hicimos esta cosa vale vamos a poner varios cubiletes de agua 1 2 3 4 vale vale vamos vamos a hacer que el agua se amplía todo lo que pueda ahí estamos un poquito más por aquí por aquí por aquí por todo lado vale ahí tenemos para hacer el experimento y vamos a utilizar una de estas esponjas que se craftea con uno de lana y una bola de slime y simplemente lo que hace es funcionar como una esponja pero que se crea ahí va a ir absorbiendo el agua nunca va a detenerse de absorber el agua y crea estas cosas que por ahí crean bastante lag pero si tu pones varias de estas en algún momento el agua va a dejar de moverse y el agua se va a seguir generando y va a ir desapareciendo esto puede servir ahora que lo estoy pensando para el botania si puede servir para el botania vale pero eso es otro mod que veremos en un futuro muy muy lejano vale después tenemos el botón grande que ya lo vimos y el lápiz mágico este lápiz mágico fue bastante molesto porque crea estos bloques vale pensé que no lo iba a mostrar pero al final lo voy a mostrar se hace con una bola de slime, un ojo de enderman, uno de carbón y un palo que pasa tiene que estar baneado en todos los servidores porque no se puede eliminar el bloque hay una goma que es esta espero que sirva para esto vale no 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 vale no sirve yo estos ítems como pueden ver se hace con uno de nana, uno de lápiz y una gelatina Epic Eraser se llama pero no digo yo que no los usen porque la verdad supuestamente servió para eso voy a fijarme en objetos para hacer un último intento porque estuve dándole vueltas a esto un buen rato ehm did this you can subscribe all traces of epic lore you lot has collected over that years until the cell took made simplemente te cuento una historia pero no no te explica bien para que funciona es un problema después tenemos los ventiladores que se pueden craftear con una losa de cualquier tipo un lingote de hierro y barrotes estos ventiladores lo que hacen es emitir viento al nosotros ponerle una señal de redstone que va a ser un bloque de redstone vale ahí estamos si nosotros nos ponemos enfrente ahora estoy bien creativo pero va a tender a moverte creo que lo hace con ítems y lo hace también con mods vamos a poner un esqueleto me encanta hacer no vamos a hacerlo con algún mob que no sea steel como un cerdo vale ahí van a ver que el cerdo se va a empezar a ir ven tiene una radio de acción bastante grande y con esto se hacen normalmente las granjas de mobs este cerdo se ha vuelto loco vale esto ya está vamos para acá dejamos esto esto y esto y esto después tenemos el embotellador de experiencia que funciona con botellitas de cristal vale si nosotros venimos aquí este embotellador de experiencia se craftea con 8 de hierro y un frasco de cristal y lo que hace es tu asignarle un lugar donde va a extraer automáticamente experiencia que yo lo tengo para este costado para este costado supuestamente un lugar donde va a tener un bebedor automático que va a ser este costado no sé por qué vale ven ahí bebe automáticamente y va llenando mientras tenga frasquitos experiencia que los frasquitos los toma aquí está abajo está el acá el extractor automático es de los frasquitos agarra un frasquito lo mete aquí adentro lo llena de experiencia y va recargando la verdad está bastante bueno tiene un buffer interno que funciona bastante bien y de forma bastante rápida vamos a pararlo porque tiene una forma de utilizarlo con redstone como lo detengo macho vale ahí está ahí está parado y la verdad está bastante entretenido para tú tener tus propios frasquitos de experiencia la verdad las otras formas de coger la experiencia son más útiles porque tú aquí le das click derecho y te quedas con la experiencia pero ahí está saben es como entretenido el cerdo este que le pasa macho bueno tengo que ser feliz después tenemos un rompedor de bloques un colocador de bloques y un lanzador de objetos vale vamos a empezar con estos tres primero el rompedor de bloques se hace como de redstone un pico de diamante dos lingotes de hierro y cinco de roca vale este rompedor de bloques lo que hace es sencillamente si tú lo pones eh a ver si puedo hacerlo con esto si tú no lo tengo ah lo pones eh frente a un bloque supuestamente vale tú pones un bloque de lo que sea enfrente como tierra lo que va a hacer el rompedor de bloques al darle una señal de redstone supuestamente es romper el bloque que tiene enfrente ven está bastante bueno está bastante bueno no sé si actúa y espero que sí porque esto va a estar interesante si es que sí no funciona con redstone pero si tú pones bloques enfrente los va a ir rompiendo a medida que bueno acabo de capturar un cerdo todo ahí está vale ustedes no vieron nada así funciona el rompedor de bloques rompe los bloques de cualquier materia que tengas enfrente como también la obsidiana que lo hace también bastante rápido es más tendría que mostrárselos con la obsidiana voy a poner voy a poner uno de obsidiana que es esto de aquí el rompedor creo que lo acabo de eliminar eh de forma muy tonta porque ahora toca buscar a que está no no fue tan difícil de encontrar le pongo el rompedor si lo puedo poner mirando hacia acá estaría excelente y ponemos la obsidiana como pueden ver la va rompiendo de forma muy rápido si lo hiciéramos cerca del succionador de bloques de la tolva esa mecánica que lo pusimos ahí atrás funcionaría bastante bien después tenemos un colocador de bloques que funciona de la forma exactamente opuesta si tú pones un bloque aquí y le das una señal de redstone va a colocar el bloque en este caso de piedra base vale así continuamente no sé si funciona con varios bloques a ver voy a fijarme vale no solo con un bloque que tiene en frente y después tenemos el lanzador de objetos que es este bloque que tenemos acá por cierto este que es el colocador se craftea con uno de redstone, un pistón, dos lingotes de hierro y cinco de piedra y el lanzador de objetos se hace con cinco piedras uno de redstone, una tolva y un lingote de hierro este lanzador de objetos como su nombre lo indica no lo estoy poniendo poner ahí estamos no sé por qué no lo puedo ah vale no sé qué le pasa vale esto supuestamente lanza objetos al darle una señal de redstone pero no sé hacia dónde los lanza vale ah hacia abajo simplemente que dónde haría vale ahí está ah el ascensor vale vamos a tirar esto vamos a eliminar todo esto y vamos a agarrar esto uff esta primera parte ya casi termina bueno no tenemos el subrayador de aldeas que este es bastante interesante porque sirve para mostrar en base a cubos donde está una aldea que acabo de darme cuenta mi error porque yo en momentos anteriores me estaba dando mucho lag la aldea y la dinamite vale pero si ustedes ponen el subrayador de aldeas aquí supuestamente te tienen que mostrar de dónde hasta dónde es la aldea vale el tema es que creo que detonea hasta eso vale como funciona este chucutrulo vale vamos a fijarnos en la guía para eso tenemos la guía vale el subrayador de aldeas se craftea con una esmelanda madera y 3 de roca suelta el subrayador en una aldea y aplica una señal de redstone vale eso me lo imaginé por una pequeña por un pequeño momento instante vamos a ponerle otro bloque de redstone aladín aladín vale y ahora esto es una señal de redstone no voy a sacar una palanca es una palanca me duele el cuello por la posición macho me lo voy a llevar la aldea si quieren que esté en la aldea va a estar en la aldea la ex aldea bueno esto supuestamente lanza unos barrotes unas líneas consecutivas que te muestran la aldea esperen que tendría que irme a buscar una aldea ahora a ver aquí sigue estando la aldea si yo pongo esto aquí vale esto funcionó antes pero cuando la aldea estaba en pie vale ahí está subrayando ven en este caso reventé bastante de la aldea pero les aquí aparece donde está el spawneado de de la aldea o sea todo esto de estos puntitos son la aldea y la caja esta es la caja de spawneado de entidades en este caso golems vale ahí está para eso sirve el subrayador de aldea para saber dónde aparecen los golems y dónde se pueden spawnear a los aldeanos que es dentro de esos puntitos verdes madre mía en la próxima no voy a explotar la aldea que tenga cerca dentro de una semilla extra plana no se vea como que lo escribí mal macho ah ahí estamos vale uy uy que galambor vale después tenemos bajamos aquí primera parada obelisco vale después tenemos las escaleras que va ya las vimos el camino rústico ya lo vimos este es el camino rústico y el shunke automático este shunke automático funciona al igual que un shunke que yo me parece que lo puse por aquí aquí estoy bueno voy a agarrar uno de experiencia uff lo pasé todo aquí está ah no aquí está completo vale lo pongo aquí este shunke automático funciona de la misma forma tiene un extractor automático de objetos que si nosotros lo ponemos un cofre por arriba con algún objeto lo va a succionar desde arriba después tiene un extractor automático de libros en este caso de libros encantados que lo podemos poner enfrente un extractor automático de experiencia que va a ser de este lado y vamos a ponerlo beber automáticamente y supuestamente esto tiene que rellenar la experiencia ven y después el encantador donde va a ejectar los los objetos automáticamente vamos a decirle que aquí al costado en este caso todo tendría que funcionar bien vale ponemos esto aquí esto aquí y vamos a poner esto aquí aquí vamos a poner un libro encantado de conocerme vamos a sacar una espada un libro encantado con un saqueo vale vamos a poner la espada aquí se la chupó el libro aquí se lo chupó y aquí tienen que salir el... ah le falta experiencia andalosa vale ahí le pongo más 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 vale y ahora tendría que sacar el item cuando esto se llene porque el buffer es hasta que se llene igual esto gasta mucha más experiencia que el zoom que normal vale esto lo chupa genera el item y lo va a pasar supuestamente al lado ¿no? al lado cuando un mod te deja mal vale ah vale no tengo encendido el eyector el eyector si esto está mirando de frente tiene que ser este de aquí bueno hasta aquí el video de hoy que está pasando mucho vale si yo lo acabo de encender ¿no? uy 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 ah no si ahí está vale eyector bebedor extractor bueno suponganse que es ah no si esto es al revés ¿no? ah si era al revés dios ¿y por qué lo mintió así? aquí tienen el saqueo vale en el caso de por cierto el shunke automático se craftea de esta forma un shunke 5 de hierro y 3 de redstone y esta mesa de encantamientos automática que funciona exactamente igual que el shunke automático nosotros aquí decidimos los niveles de experiencia le ponemos de donde va a beber de donde va a beber la experiencia que en este caso creo que sería desde aquí vale va a empezar a beber experiencia esto tiene un buffer interno nosotros ponemos algo de este lado y le encanta para este lado si no me creen mirenlo ahí ponemos esto y va a encantar eh dependiendo las librerías aquí dice nivel máximo 8 así que lo vamos a poner en bueno aquí tenemos aspecto ignio tiene que tener librerías al de alrededor vale bueno después tenemos un cerdico de donaciones estación de donaciones esta estación de donaciones es la verdad una porquería eh lisa y llanamente se craftea con cerdos y un cofre eh chuletas de cerdo y un cofre que sale esta alcancía que es simplemente tu pones eh algo aquí y lo dona el autor o sea lo dona una entidad esto es para servidores básicamente nunca vi un servidor que lo use pero ahí está eh no es no es para nada util un bloque útil pero ahí está no podemos decir nada del mod eh después tenemos el mezclador de pintura el lienzo las plantillas en blanco la mesa de dibujo y esto ya es otra cosa vale vale nos vamos para el costado y en este caso tenemos varios tipos de bloques que sirven para cosas distintas en este caso tenemos el mezclador de pintura el mezclador de pintura funciona de la siguiente manera necesitamos tinte cian tinte rosa tinte negro y tinte amarillo para hacer un mix de pintura vamos a la parte de tintes vale en este caso no sé yo dónde están los tintes vale aquí está necesitamos este negro vale negro este este creo que es este a ver vamos a ver el negro va aquí este no es vale uno más rosita creo que es el magenta magenta eh cian 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 de toda la vida y amarillo y amarillo vermelo que es este de aquí en este caso habremos carregado nuestro set de pintura se craftea de esta forma hierro y obsidiano sencillo y en este caso ahora nosotros tenemos que poner un cubo en la parte superior y era un cubo no? ah no era leche creo mmm aquí podemos elegir los colores que queremos que salga el balde de pintura pero el balde de pintura chicos estoy tratando de acordar como se se crafteaba vale creo que aquí había que poner leche un cubo con leche vale si cubo con leche y nosotros en este caso elegimos un color que va a ser el azul y le damos a mix y va a empezar a procesarse muy lentamente y esto se tendría que ven ahí lo está procesando esto va a dar un cubo de pintura del color que nosotros queramos hayamos elegido y hayamos querido para interactuar con estos ah ya terminó si tenemos el cubo de pintura azul como el mar azul y en este caso creo que el item yo me lo dejé en algún momento en algún lado tenemos las brochas aquí están las brochas que se craftean con uno de lana y dos palos y estas brochas sirven para poder pintar cualquier bloque que nosotros elijamos se va a texturizar y con estos nosotros le damos clic derecho a uno de estos tarros y podemos pintar bloques en este caso a ver si lo hace con con esto clic vale ven lo hace con bloques con los que no se puedan interactuar vale y bloques no móviles en este caso estamos pintando la lana de rojo pero si nosotros queremos un color más sólido de una paloma sólida vamos a agarrar un lienzo que el lienzo se craftea con papel y una valla estos lienzos se pueden poner uno encima del otro y como ven son bloques totalmente planos y se pueden pintar en caras como pueden ver se pueden poner varias caras de distintos colores en este caso yo puse una roja puedo poner dos azules y como ven queda este bloque bastante interesante ven ahí está el bloque ahora bien a partir de esto ustedes pueden hacer un montón de combinaciones de colores o pintar un montón de cosas distintas por ejemplo yo aquí pinto eso olviderlo se pueden pintar bloques que no se pueden que no que cambien su morfología ni nada vale hasta aquí lo de la brocha después tenemos las plantillas en blanco que se craftean de esta forma cuatro de papel y un lingote de hierro y después tenemos una mesa que es creo que esta la mesa de dibujo que se craftea con cinco de madera una mesa de trabajo dos plantillas en blanco y un lápiz que el lápiz se craftea con dos palos y uno de carbón o carboncillo venimos aquí y lo que va a hacer es agarrar una plantilla y nosotros podemos elegir qué tipo de plantilla queremos y la va a generar como por ejemplo vamos a elegir la del creeper le damos a draw genera la plantilla la agarramos y la ponemos aquí que es lo que hace esta plantilla bueno sencillamente nosotros la pintamos quitamos la plantilla bueno colocamos ponemos ponemos le damos clic izquierdo con la mano vacía vale listo ahí estamos y queda como pueden ver la estampita de lo que nosotros hayamos elegido y ahí están todas las cosas que se pueden hacer con estos bloques después hay distintos tipos de estampas como pueden ver tenemos corazones cofres uy cofres corazones no cuesta nada así que podemos hacer todo lo que queramos ponemos estos dos y podemos poner uno de estos uno de estos y uno de estos como pueden ver se van a generar los tres tipos de colores uno de estos elegimos el rojo el reaper rojo y el cofre rojo y como pueden ver le hago shift click y no shift click shift click click shift click shift click y sale disculpen que tengo el error con el click ese que me esta volviendo francamente loco ahora bien vamos a tirar esto vamos a pasar esto aquí y agarramos el libro después viene una entidad o cosas bastante interesantes que en este caso no les voy a poder mostrar su funcionalidad total porque estamos en un mapa extra plano pero tenemos todas esas cosas que son mapas vacíos con distintas escalas tenemos este 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 y este vale bueno que es esta cosa que de aquí bueno es un proyector topográfico vale vamos a desactivar la la campana la antorcha y en este caso vamos a necesitar a estos amiguitos primero necesitaremos un eh mapas mapas vacíos vale que los mapas vacíos se llaman se craftean con un módulo de controlador de mapas que se craftea con un lingote de oro y 3 y 4 de redstone y después vamos a necesitar eh módulos de memoria de mapas que se craftean con 3 pepitas y 3 de resto se que es difícil pero ahí lo tenemos aquí tenemos el mapa vacío de 1x8 1x1 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 ven así se craftean todos los mapas distintos y aquí hay distintos tipos de cosas que se craftean con hierro y resto bueno como funciona esto vamos a necesitar esta cosita de aquí que es el cartógrafo que se hace con un ojo de enderman y una base de asistente que la base sea de asistente y se craftea con 4 de hierro uno de una perla de enderman y uno de redstone y este es nuestro cartógrafo de aquí vale como funciona este pequeño amiguito bueno nosotros le vamos a dar un mapa vale vamos a elegir el más grande que es de 1x8 se lo ponemos y esto tiene que vale shift click para ponérselo y este va a empezar como pueden ver uy donde estas va a empezar a generar un mapa vale que se puede ver de vez en cuando como va ven que va ampliando un puntito cuando este amiguito termine de generar el mapa va a va a darnos o se va a detener va a quedarse al lado nuestro y va a detenerse la verdad esta bastante bonito lo de las animaciones y toda la bola y va a generar uno de estos mapas que tenemos aquí en este caso va a dar un mapa cartográfico que va a ser un mapa en tres dimensiones en el cual nosotros vamos a poder interactuar con él y lo vamos a poder ver vale vamos a poder eh acercar los planos para ver eh en que capa está cada cosa y en cada una de las capas por ejemplo aquí va a estar la capa más alta no? aquí la más baja y si nosotros tenemos una montaña va a mostrarte si hay minas en las montañas y esas cosas esto en un mapa eh en un mapa survival como esto es extraplano no lo muestra mucho pero un mapa survival te va a permitir detectar si en determinada zona hay mina o cualquier cosa sin necesidad de aberturarte a la parte de abajo para ver si hay spawn de enemigos si está el coso del end este la verdad es un invento muy bueno eh de parte del creador del mod como pueden ver el amiguito este ya casi termina lo voy a sacar y aquí tenemos el mapa vale vamos a eliminar este amiguito y queda el amiguito guardado con nosotros vale vale nosotros podemos repasar este mapa con el que nos digo que es este que de aquí y como pueden ver ahí eh la parte de abajo del mapa ha mostrado no sé que es esto como que está mostrando hacia arriba partículas ¿no? pero ¿por qué? ah vale por esto vale wow vale muestra las cosas como pueden ver no ah vale esto es la destrucción que quedó de la aldea joder o puede ser esta cosa que tengo yo aquí montada bueno hay que estudiarlo un poco este mod ¿saben? es un mod bastante interesante ah y el mapa se muestra con una señal de redstone creo ¿vale? se analiza con una señal de redstone pero aquí tienen el mapa analizado ah no 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 ¿saben qué es? creo que son varias capas no sé qué es pero la verdad mola mogollón o sea yo puedo darme cuenta que esto de aquí el punto rojo soy yo y esto es la review ¿vale? pero es bastante extraño después tenemos el bloque de cielo que voy a craftear agarrarme en la palanca voy a agarrar el bloque de cielo para poder mostrárselo a ustedes y el bloque de cielo invertido ¿vale? ¿cómo funciona este bloque de cielo? el bloque de cielo se craftea con cés de cristal una piedra de delfín y los ojos de endermans y sirve simplemente para poder esconder cosas en el cielo hacemos así y como pueden ver se transforma en un bloque que parece cielo del otro lado no se ve y parece francamente cielo si nosotros a esto le ponemos nubes creo creo o sea se pueden esconder cosas aquí detrás ¿vale? y va a parecer que está en el cielo ¿qué pasó aquí? ah vale falta un bloque ahí está este es el este es el invertido que lo que hace es estar siempre activado cuando nosotros le mandamos una señal del resto se desactiva el bloque de cierre se craftea con el bloque de cielo invertido es un bloque de cierre y una antorcha de resto la verdad está bastante interesante este bloque que nosotros podemos ocultar construcciones enteras lo que les iba a mostrar es que si nosotros le ponemos nubes detalles y clothes default clothes detalles, nubes fast, fancy, off fast, tendrían que aparecer nubes, vale, pero parece que en este cielo hoy no hay nubes voy a aumentar un poco el renderizado ahí están las nubes, ven nosotros nos ponemos aquí, se ve a través del bloque de cielo como si fuesen las nubes ven, ahí están se ven las nubes voy a bajar el renderizado porque igual me peta el minecraft con tantas cosas puestas en tan poco lugar después creo que les mostré esto el proyector de mapas tocobobo gráfico que es lo que les mostré ahí atrás, se craftea con 3 de redstone un polvo de piedra luminosa uno de lápiz lazuri dos lingotes de hierro y dos losas después tenemos estos de aquí que creo que no se los mostré voy a tirar esto voy a eliminar esto voy a agarrar esto que es el curador que es un bloque y después está la diana la diana se craftea con lana negra lana de cualquier tipo y dos palos y es simplemente una diana donde nosotros vamos a poder tirar flechas simplemente eso y este es un bloque curador que al ponerte encima cuyo crafteo es el siguiente no tiene crafteo es para servidores te va a ir curando lentamente te va a ir curando vale después este es el bloque de cielo esto ya está tenemos el huevo dorado y el ala del ala delta y el ala delta el huevo dorado es bastante interesante es un huevo con lingotes de oro alrededor y lo que va a hacer es que cuando nosotros lo ponemos en el suelo y le damos click este huevo va a empezar a girar y esto va a estar bastante interesante va a girar cada vez más rápido más rápido más rápido y esto posiblemente ya lo hayan visto en otras reviews va a generar luz va a empezar a levantar bloques de alrededor que espero que no me reviente nada de la review vale gira cada vez más y después va a ser una explosión ostras vale no se está llevando nada de la review no van a bajar todos los bloques de repente en cualquier momento lol bajan y después de una explosión aparece un mini ustedes un mini eee y este ay que lindo ay que lindo que es o sea no se parece a mi está más cute a ver no se o sea es un yo pero sin ser yo vale ahí como se entretiene vale sirve para eso para generar mini ustedes después está el ala delta que se craftea con cuero y dos palos de esta forma como si fuera una escalera el cuero y dos palos vamos a hacer otra vez ahí estamos y después tenemos el ala delta que se hace con dos ala de ala delta y un palo y en este caso nosotros no lo podemos poner como pueden ver tengo un ala delta nosotros podemos ir volando este simplemente sirve para planear como pueden ver y ustedes irían volando por todo su mundo de minecraft y yo ovo así no estoy en creativo y simplemente estoy volando vale ahí está a ver si voy desde alto lo van a ver bien ahí está ahí simplemente estoy flotando volando vale no estoy tocando nada en este momento va flotando si nosotros no la desequipamos que ahora mismo está en el baúl supuestamente supuestamente lo digo porque como accedí a yo al baúl macho aquí me salta el mapa vale no sé como vale hago así ahí está ahí se eliminó vale vale y ahora lo último que me quedaría de esta tenda es esta parte de aquí ostras la leche vale aquí hay varias cosas está el motor de grúa el imán de grúa la línea estas son todas cosas que yo ya les mostré la grúa portátil el control de grúa y el rayo de luz vale el rayo de luz creo que es bloque no el rayo de luz que es todo esto primero el rayo de luz se craftea de esta forma 6 lingotes de hierro un saco de tinta y un tinte amarillo el control de grúa se craftea con 2 pepitas de oro 2 de redstone un polvo de piedra luminosa y 4 de hierro que me lo voy a dejar acá el motor de grúa se craftea con 7 de hierro un palo y uno de redstone el imán de grúa se craftea con un tinte amarillo un saco de tinta uno de redstone y 3 lingotes de hierro puesto en esta forma la línea de grúa que es un material necesario para hacer la grúa se hace con bolas de slime de cualquier tipo de mod y hilo que tengo varios mods metidos y después está la grúa portátil que se craftea de esta forma vale 3 líneas 2 rayos de luz 1 de cuero un imán de grúa y un motor de grúa esta grúa es algo que nosotros nos podemos poner ahí estamos y como pueden ver yo tengo una grúa puesta vale nosotros no podemos mover es un imán que si nosotros nos acercamos a una unidad y le pegamos por accidente como en el imán vale le va a hacer daño vale el pollo está demasiado lejos pero si nosotros tenemos el 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 coso este de grúa vale podemos subirlo así con clic derecho vale con clic izquierdo agarramos una entidad vale vamos a llevarnos la entidad a cualquier lado y le vamos a dar clic izquierdo vale y supuestamente la suelta ostras pollo ven aquí pollo pollo ah vale y también lo hace con bloques pero parece me estoy tratando ah como estoy muy creativo lo destruye los bloques pero pero ahí está si yo hago así me tengo que quedar con el bloque que tengo abajo ¿no? vale me tendría que quedar con el bloque no sé no sé tú pero yo no dejo de pensar en ti y ah vale y así se baja y shift más shift más ah vale ahí me llevo el bloque y como como ostras lo estoy liando lo estoy liando lo estoy liando ven aquí grúa ven aquí ven aquí es bastante difícil de manipular pero tenemos una grúa que se puede llevar en ti ahí está y ahora puedo soltar el pollo aquí ahí estamos y me puedo deshacer de todo esto porque es a tomar por saco y se queda en el boble ¿ve? aquí está es como una armadura vale ahora puedo volver a mi game mode game mode 0 vale no game mode 1 ahí está y elimino todos los objetos bien y nos quedan varias cosas por ejemplo el equipaje el equipaje es una entidad se hace con 7 palos un cofre y un diamante y lo que hace este amiguito es seguirnos y va a ir recogiendo los bloques que están en el suelo y es como un cofre que nosotros podemos accesar podemos accesar si nosotros quedemos se va a transportar con nosotros es un bloque inmortal si nosotros queremos quitarlo de suelo le damos shift más clic derecho y se va a quedar con los ítems que tiene dentro vale ahí estamos elimino estos dos y tiene la peculiaridad de que si le cae un rayo por eso estoy buscando algo que spawnee rayos creo que en el twilight había algo que spawneaba rayos esperen un minutito si a este cofre le cae un rayo lo que va a hacer es transformarse en un cofre cargado eléctricamente con mucho más espacio no tengo forma de de spawnear un rayo ahora pero quédense que es así después tenemos las gafas sonicas que se hacen en un casco con dos de dos delincotes de hierro dos bloques de obsidilidad donde hay un palo y esto lo que hace es quitarnos la visión de todo pero como pueden ver nosotros al caminar vamos a generar sonido vamos a poder ver los sonidos del minecraft ¿vale? el pollo va a hacer ruido en algún momento ven? ahí está el pollo haciendo ruido está aquí el pollo aunque no se lo vea pero cuando haga ruido el pollo lo vamos a ver ahí está vamos a poder ver a través de las paredes y la verdad está bastante bien o sea si nosotros nos ponemos aquí atrás pero en que estoy tratando de darme cuenta donde estoy si yo me meto por aquí miro por atrás y el pollo hace ruido ahí vemos los pasitos del pollo vale es bastante interesante porque al ir a la mina podemos saber que hay detrás de una mina pero no es recomendable dejarse el casco puesto durante mucho tiempo tenemos las gafas de lápiz que son estas se hace con un lápiz mágico y un papel y estas gafas se pueden tintar de esta forma y de esta forma y estas gafas sirven para ver lo que hay escondido en el mundo en este caso estos bloques invisibles ven eh ay con esto los puedo quitar ah vale 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 entonces si entonces está muy bien eh lo de los bloques joder vale ahí entendí las gafas de lápiz sirven para quitar los bloques lol que que locura vale ahí está ahí tienen para algo servían las gafas del no me puedo creer que años sin servidores y estos tipos eh también las gafas increíbles técnicolor que se pueden encontrar en cofres las gafas de malote que no se se encuentran en cofres que son estas que están aquí que también servirán para lo mismo vale no me puedo creer que haya estado en los servidores y nunca me hayan dicho bueno después está el slime-lizador que simplemente se va a prender cuando pasemos cerca de un chunk de slimes este ese soy yo ese es mi mini yo dios mío eh se grafsea de esta forma una 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 bola de slime un panel de cristal uno de redstone y hierro esta esta cosita que está en gris ahora en el medio se va a poner en verde cuando pasa con un fin de slime después tenemos el cubo con experiencia que es simplemente un cubo que nosotros le pusimos experiencia como pueden ver se puede extraer la experiencia con cubos y se puede poner la experiencia con cubos sencillo después tenemos el saco de dormir que es una cama que se puede llevar a todos lados se hace con eh cuatro alfombras y cinco y cuatro lana es un saco que tu lo pones en el suelo y te echas a dormir simplemente es bastante útil eh después tenemos eh la escobilla de goma que en este caso nos sirve para eh sacar las pinturas como pueden ver toda la pintura se puede sacar con la escobilla que se craftea de esta forma esponjas y dos palos es para limpiar sin necesidad de destruir el bloque ni nada después tenemos eh la arcilla deliciosa que se hace con una leche una de arcilla y semillas de cacao que te da saturación te da la arcilla deliciosa con leche que esto se puede tomar se puede comer se puede consumir y te da saturación después tenemos el ojo dorado que se hace con pepitas y un ojo de enderman y este te sirve para encontrar aldeas pero en este caso esta ah mira va hacia la aldea antes no lo hacía vale ahí estamos es como un ojo de enderman pero te permite encontrar aldeas eh set die vale disculpen por el tiempo de la review eh después tenemos el cursor que se hace con lana de esta forma y que sirve para nosotros identificar un cofre eh con shift click y nosotros si le damos click abrimos el cofre en cualquier lugar después tenemos el puntero que creo que es parecido no se para que era el puntero vale no no tengo idea para que era el puntero vale simplemente para señalar eh las cosas están aquí vale ahí estamos después tenemos el palo con esponja que sirve igual que la esponja eh que es una esponja en un palo pero básicamente si nosotros tenemos bloque de agua en algún lado ponele aquí 1 2 3 y 4 nosotros le damos con el palo con esponja y desaparece el agua como si estuviese actuando una esponja en el bloque después tenemos el big metal bar que es una barra de metal grande que con esta se puede craftear nada es una barra de metal con la cual le puedes pegar algo no tiene ningún uso práctico después tenemos esto que es para borrar ya les dije las cosas de ahí pero se ve que es cuando vos las ves después tenemos el pedómetro el pedómetro que se hace con un reloj 6 de madera y 2 de redstone y lo que hace el pedómetro es cuando uno va caminando y le das click se inicia un rastreo que te dice en donde estas los tics que han pasado el punto de salida el punto de llegada cuantos tics han tardado en llegar a un lado cuantos pasos has dado cuantos metros estas del punto inicial cuantos es básicamente para hacer carreras en manker no mucho más y después tenemos los encantamientos de inestable última oportunidad y estafa el encantamiento de estafa lo que hace es que cuando nosotros tenemos alguna armadura encantada con este encantamiento se pueden se generan más entidades hostiles a nuestro alrededor que la verdad es una porquería vale el última oportunidad lo que hace es que cuando tú tienes encantado un ítem con última oportunidad tú mueres y revives con dos corazones sencillo fácil coquetón y después el inestable es que cuando tú si tú tienes pólvora encima que en este caso esta es la pólvora y caes desde un punto alto generas una explosión vale pero como no lo tengo encantado no la genere vale y ya que terminamos con esta review no les muestro los encantamientos porque si no se hace demasiado largo y ustedes ya lo van a poder probar en sus casas yo solo les explico que es después tenemos los trofeos que estos trofeos aparecen a matar varios tipos del mob del cual es el trofeo en su minecraft yo solo conseguí un par de estos trofeos en el juego de maldad y bondad que fueron el de lobo y el de pollo vale y cada uno de estos trofeos tienen una distinta funcionalidad el de esqueleto lo voy a copiar primero lanza una flecha al aire y como pueden ver lanza varias flechas al aire que pueden hacer pupitas vale después el de creeper hace el sonido de creeper de una explosión vale el de vaca lanza cuero después de que lo ponen después de una determinada cantidad de tiempo genera mas cuero el de pollo huevos el de lobo simplemente hace el sonido de un lobo el de pigman lanza pepitas como lo vieron hace un rato el de murciélago no hace nada el de zombie hace sonido de zombie bruja te embruja te pone oscuridad ceguera el de aldeano hace ruido de aldeano el de gato maulla el de oveja bala el de blaze hace como que te estas prendiendo pero no te estas prendiendo no te da ningún efecto nada el del episma hace ruido de episma el de araña hace ruido de araña araña venenosa slime te tendria que dar bolitas de slime pero no te da el de gas hace ruido de gas el de enderman lanza una bola de enderman hacia cualquier lugar me cago en dios muy lejos el de enderman lanza una esfera de enderman una perla de ender hacia cualquier direccion el de magma cube no hace nada el de calamar genera agua en bloques alrededor de si mismo que este es el que esta mejor para mi después el de champivaca ruido de champivaca golem nada muñeco de nieve genera nieve alrededor y el de cerdo te da por chocs cada una determinada cantidad de tiempo y bueno chicos esa ha sido y sera la review entera del open blocks tenia muchas ganas de hacer esta review ya me estaba volviendo loco porque no la queria dejar espaciando mas son una enorme cantidad de bloques lo se son muchas cosas utiles tambien el pedometro la verdad que no tendre que medir otra cosa pero la verdad son todas cosas muy pero que muy interesantes asi que recuerden el juego funciona como un forge asi que recuerden instalarlo y actualizarlo y nada disfruten mucho este maravilloso mod si tienen alguna duda o consulta sobre algo que me haya dejado por favor ponerlo abajo en los comentarios si tienen algo mas que aportar del mod ponganlo abajo en los comentarios voy a dejar los links de descarga del Curse Forge que es la pagina de mods oficial para que lo puedan descargar en todas sus versiones si tienen alguna otra version del juego y nada espero les haya gustado mucho un besazo un saludo y hasta la proxima chau chau